Kylie y Kendall Jenner revelaron lo difícil que fue su adolescencia siendo parte de la familia Kardashian. Así como lo escuchas, las socialities, influencers y empresarias, Kylie y Kendall Jenner, pertenecientes a uno de los clanes más importantes de la industria del entretenimiento, obviamente nos referimos a las Kardashian, confesaron que tuvieron momentos bastante difíciles ya que tuvieron que soportar que las insultaran tan solo por la popularidad de sus hermanas, además de vivir el acoso por parte de los medios de comunicación, todo con tal de sacarles una fotografía. Fue durante el último episodio de la nueva temporada de The Kardashians donde las chicas hablaron por primera vez sobre lo mal que lo pasaron, siendo parte de la polémica familia. Aquí revelaron algunos hechos escalofriantes que tuvieron que vivir en su adolescencia cuando simplemente no sabían lo que estaban pasando. Las hermanas Jenner aprovecharon la comunicación que estaban teniendo con su excuñado Scott Disick para contar algunos secretos sobre su vida íntima y sincerarse con sus fans. La primera en hablar sobre esto fue Kylie Jenner quien señaló que le enojaba que todos creyeran que ella tenía alguna clase de relación amorosa con su mejor amiga Stacy Cara Nicolaou, asegurando que siempre los paparazzis habían querido mostrar lo peor de ella y recordando que durante su adolescencia tuvo que lidiar con el acoso así como la manera tan agresiva que algunos paparazzis tenían con tal de tomarle una fotografía, asegurando que algunos incluso se tiraban al suelo para poder sacar una imagen de su entrepierna y luego decir, Kylie no tiene dignidad. Por su parte Kendall compartió que en su opinión muchas personas llegan a faltarle al respeto tan solo por ser hermana de Kim Kardashian, recordando que esta se hizo popular gracias a su video íntimo. Al respecto la modelo dijo, todos nos veían como putas. Creo que crecimos y somos decentes a pesar de todas las cosas grotescas que hemos experimentado en la vida. Me sorprende que aún sea normal y feliz después de todo lo que he pasado. Tener una familia que ha pasado por todo esto me da un respaldo, pero no ha sido nada sencillo. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te sorprendió la declaración de Kylie y Kendall? ¿Conocías algunas de estas malas experiencias?